Y la gobernación de Cundinamarca lidera junto con la policía y con el ejército la desarticulación de bandas delincuenciales en Soacha. En lo corrido del año, más de 70 grupos han sido desmantelados por las autoridades. 21 armas de fuego y 15 personas capturadas fue el saldo que dejó un operativo realizado en las últimas horas en Soacha. Según las autoridades, este grupo criminal se dedicaba al homicidio y al tráfico de estupefacientes. Este fue un trabajo de más de un año y medio de investigación y de inteligencia. Logramos individualizar, identificar y judicializar a 15 personas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Estas personas serían los presuntos responsables del homicidio de tres jóvenes que se encontraban en una cancha del municipio el pasado 30 de marzo. En el departamento llevamos 76 estructuras criminales neutralizadas, más de 7.500 personas capturadas por diferentes delitos. La incautación de una tonelada y media y 1.070 armas de fuego en el departamento. La lucha ha sido frontal. Las autoridades continuarán con estas investigaciones para así combatir el crimen en Cundinamarca, ya que según el balance de la gobernación del departamento, el homicidio se ha reducido en un 11%. Gracias.